viajeros muy buenos días nuestro tercer día en louisville kentucky está terminando ya nuestro viaje es nuestro último día recorriendo kentucky y lo vamos a empezar son las 11 a la mañana pero vamos a empezar aquí en una destilería de brandy hace mucho calor mucho calor ya sé lo que van a decir louis en todo el viaje de kentucky sólo han hecho muchas destilerías y bueno también hemos hecho museos y lugares turísticos pero es algo único que tiene kentucky tienen que vivirlo tienen que disfrutarlo porque cuando ven otros estados no se van a encontrar esto ni siquiera en otros países se lo van a encontrar entonces disfruten todas estas destilerías que hay aquí aprendan sobre los destilados para que no nos vendan piñas tampoco y en el conac coniac es un tipo de brandy coming de la región que tiene que irse de la región tiene que venir de esa parte de la región y mucha gente de los americanos que está en el mercado ahora está en el mercado está tratando de ser conac en América con la eficacia delicada y con la fruta frutas que es una de las razones brandy ha sido visto como un día después de aterno al drinker We're trying to get back to the more intense, robust, full-bodied style of brandy that early Americans were enjoying. So we're trying to get back to the roots of that spirit, making everything with Central California grapes and Michigan-grown apples. We're going to get ready to make our way into the distillery. We're going to hang out on our production floor. I'm going to introduce you to our pot stills. Then we're going to head down into the basement where we age some of our spirit and our barrels listen to music 24-7. So the brandy has a good time here at Copper and Kings. Rest assured, we'll hang out with them and I'll tell you why they're listening to music. And then we're going to go up to the second floor, which is an art gallery slash event space slash tasting room. And that's where we're going to taste some spirits and hang out a bit. So we've got four beautiful copper pot stills on our production floor here, handling the distillation of our wine, our brandy-based spirits. Now, if you've been to a distillery in the state of Kentucky, the name Fendome Copper and Brass Works might ring a bell. But ours look a little different. These are a little more customized. These are what are referred to as Alembic pot stills. It is a very unique style of pot still distillation. Batch distillation, a little more low and slow, focusing on the retention and concentration of the distillate, as opposed to efficiency, speed, extraction, and purification. So by applying a little bit of heat, heating that 172.4 degree threshold, alcohol starts to vaporize. Those vapors are going to lift up into that brandy helmet or the brandy onion, that secondary chain. That is a very important design aspect, because within that helmet, we get a little bit of this process known as reflux. So when that alcohol vapor first lifts up into the helmet, it's initially moving into a cooler zone, because the heat's coming from the base. So we will see a little bit of early condensate form trickle back down into the base, intensifying our flavor profile. So that reflux process is vital to giving us this robust, intense, fruit-forward brandy spirit. Now once the heat gets more evenly distributed, your alcohol vapor is going to push up and over the swan neck and fall into this horizontal condenser. That condenser is the final cooling stage to transition all of that vapor back into a liquid. I told you that we make American brandy here, but we also take that fruit base from our spirits, and we infuse it with botanicals to make natural liqueurs, to make gin, and absinthe. And that requires a lot of very specific ratios of botanicals going in. We're not going to wing it with 750 gallons or something. We're going to figure stuff out before we scale it up. So that is what that little pilot still is for down there. So that's syrup. And seven of the bottles that are going to be featured in the tasting today were pulled straight from the barrel. And if you're wanting to take one home, you're going to fill it straight from the barrel. Uncut, unfiltered, straight from the cask. Available only one barrel at a time. When the tequila barrel is coming? Soon. You're going to see some Casanoble barrels down in the basement. Some Casanoble tequila barrels that we're aging. Some brandy in. So just keep an eye out for that. So that'll be a special release. You take a good sip of four-plus-year-old bourbon whiskey, about 75% of what you're tasting is purely extracted from the barrel. And the way it does that is aging in environments that are not temperature-controlled. Because it gets real hot here in Kentucky, and it can get real cold. So that variation is what expands and contracts and pushes and pulls that whiskey in and out of the staves of these bourbon barrels. Now, when a used bourbon barrel comes to us, like this one here, it's got a lot of that bourbon still soaked in the wood. We do not want to make a bourbon-flavored brandy. We're making brandy in bourbon country. So we need to age in an environment that is more controlled, more stable, so our brandy is not being smothered by the barrel. We're just getting a little bit of extraction over time. So we age in this environment where we can keep Mother Nature out of the equation. It stays very stable down here. However, we still need something to move the alcohol a little bit. We need something to get that alcohol evenly distributed around the barrel walls to at least pull in some of the complexity that we're wanting to get from all of these different types. We do that with music. So we have five bass subwoofers and 20 elevated speakers that can hit these barrels from varied angles, creating a little bit of low-frequency movement in that liquid, encouraging those little alcohol molecules to just move a little over time. We do that with music. This is the Butchertown Reserve Cast. This was my first love at Copper and Kings. It is a six-barrel reserve cast blend, bourbon and new oak barrels, our master distillers, hand-picked cast. This is the crafted. This is that first barrel I introduced you to, that wild turkey barrel, that Russell's Reserve single-barrel aged grape brandy. This one, beautiful fruit notes. So this is that brandy aged in that high-west rye barrel. Beautiful notes of baking spice, a little cinnamon, a little clove, but then I mentioned that rich chocolate note. Limited release. This is another rye whiskey collaboration. We did this with Peerless Distillery. We took one of their rye whiskey single-barrels and aged the brandy in that. The first one here is going to be our flagship apple. Bourbon and new oak barrels, just like the flagship brandy, just apples instead of grapes. Apple brandy is going to be a little drier on your palate. You get notes of the apple skin. This one here is going to be our reserve apple. We finished this one in sherry cast, Spanish Olorosa cast. So this one ages in brandy or bourbon barrels first, then finishes for a year and a half in a Spanish sherry cast. We're going to be from those single-barrels downstairs. We have the apple brandy in the Florida Cogno rum barrel that we saw. We have the apple brandy in the port wine barrel. Then a little sweeter, we have our mastel. This is a fortified Zinfandel project. So we crushed some red Zinfandel grapes, took the juice from that, and fortified that with a brandy distilled from Zinfandel wine. Here we have another barrel from downstairs. This is the orange curacao, a cast-strength orange liqueur. Last but not least, we have the absinthe to select. This is that citrus absinthe aged in that old orange curacao barrel. Friends, it's a very good tour. The testing that they have here are incredible. The guide or the tropeo also. And we're going to fill a bottle directly from a bottle and we're going to bring it to home. When you come, visit this place because it's something different from what all of Kentucky has here. Just hold it from the bottom here and pull it all the way up. And a little bit of stuff going. Let's go. Viajeros, qué buena experiencia tuvimos aquí con Cooper & Kings. Tenemos una botella de la uva de Zinfandel. Es algo muy raro. Yo nunca había visto que, bueno, que destilaran ese tipo de uva. Lo tenemos, es un poco más como de postre, un poco más dulce. Y pues embotellamos nuestra propia botella de licor de curacao y naranja. Ellos tienen apenas 7 años que abrieron. Pero están haciendo cosas muy padres y están innovando y mezclando muchas cosas. Tal vez cuando ustedes vengan, ya tengan el brand de añejado en barricas de tequila de Casa Noble. Así que búsquenlo cuando estén de visita para el derby de Kentucky. Viajeros, estamos en el Mohamed Ali Center. Y esto es dedicado, obviamente, a Mohamed Ali. el boxeador, el más famoso boxeador tal vez que existe en el mundo. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de él alguna vez. Él nació y creció en Louisville y vivió en Louisville también y es una gran figura a nivel mundial. No solo por el boxeo, sino por lo que hizo por la gente y los derechos humanos. Es de esas personas que no saben admirar solo porque juegan bien básquetbol, que saben boxear, que saben jugar béisbol y es lo único que saben hacer. Él peleó mucho por todos los derechos, tanto de las personas de color como los derechos en el mundo y eso pues no cualquier persona lo hace. Le empezó a boxear a los 12 años porque alguien le robó su bicicleta y como no se podía castigar pues a la gente en ese entonces todavía había mucho, no había derechos civiles aún para las personas de color, por eso aprendió él a boxear. Y él estuvo en todo el movimiento de los 60's con Malcolm X y Martin O'Kane Jr. Entonces el movimiento de los derechos civiles, las grandes marchas y todo, fue uno de los también protagonistas. Se volvió musulmán y ahí fue cuando empezaron pues los problemas para él. Se negó a ir a la guerra de Vietnam. Bueno, primero en 1960 se ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y empezó a boxear pues a nivel nacional y quedó como campeón del mundo de peso completo. Después de ahí se negó a ir a pelear a la guerra de Vietnam porque pues no se le hacía justo ir a matar gente de otro color por sólo cumplir los caprichos de los blancos y que siguieran ellos siendo los reyes del mundo. El gobierno estadounidense lo castigó, lo revocó su licencia de boxeo por muchos años y pues él se mantuvo firme y haciendo altruismo y peleando por todos sus pensamientos que había hecho o que había perseguido por todos los años. Después le regresaron su licencia de boxeo y pues siguió boxeando y consiguió más campeonatos aún de peso completo. Algo que a mí me sorprendió de Mohamed Lali fue una entrevista que vi en televisión aún en blanco y negro y él hablaba sobre pues cuando se hizo campeón del mundo que se hizo famoso y decía que por qué todo lo malo se tenía que relacionar con el negro. El patito feo era negro, la oveja negra era negro, los trabajos forzosos eran negros y no se explicaba por qué todo lo malo que existía en el mundo tenía que ser relacionado con lo negro. Caminando por el museo nos encontramos una de las guías del museo y nos contó que Mohamed Lali venía cuando estaba en la ciudad y se sentaba en una de las sillas en una de las salas donde ponen sus vídeos con el público, con toda la gente que llegaba ahí se sentaba solo por horas el tiempo que estuviera en la ciudad. Llegaba y se sentaba ahí la gente sorprendía cuando bajaba las escaleras y lo veía ahí sentado. Mohamed Lali se convirtió en un icono y signo de los derechos humanos y del altruismo en el mundo. Para 1996 él fue quien encendió el juego olímpico y tuvo la antorcha olímpica en la última etapa en Atlanta. Hoy en día hay un premio en su nombre que se otorga al altruismo que existe en el mundo. Cuando vengan a Louisville y recorran su museo tómense bastante tiempo porque es mucha información la que hay aquí tengan contemplado de dos horas y media a tres horas para que puedan aprender todo esto que les acabamos de decir obviamente a detalle nosotros resumimos todo este tiempo en solo este vídeo de unos minutos. Hay muchos vídeos que toman bastante tiempo pero son muy interesantes son aparte en mínimo unas dos horas amigos y lo más probable es que conozcan Kentucky por tres cosas. La primera son las carreras de caballo del derbi de Kentucky, la segunda es por el Bourbon Whisky y la tercera es por el Kentucky Fried Chicken. En el cementerio Cape Hill en la ciudad de Louisville está enterrado el coronel Sandals aquel señor que fundó el Kentucky Fried Chicken. Y que todos conocemos por la fotito que está ahí en el KFC con un pelo blanco. Aquí está si quieren venir y visitar su tumba y decidimos venir. Está en el lugar cuando estén en el mapa del cementerio busquen el cuadro 33 porque les va a ser algo difícil encontrarlo entonces ahí está la dirección en una esquinita del 33 y el 21 ahí va a estar. Tenemos que ver también que el Panteón es muy bonito, solo tiene muy buenos árboles, muy buenas sombras si quieren caminar un poco me imagino que en tiempos de primavera de estar sin mirar el de Lexington ya está bien chido. También nos encontramos una tumba de un basquetbolista profesional, bueno jugó en los cardenales de Louisville, es el equipo de la universidad de Louisville y jugó en la NBA con los Golden State Warriors. Si eres fan del básquet y sabes quién fue Derek Smith también puedes encontrar su tumba al inicio del Panteón. Una visita obligada también en Louisville es el museo del derby de Kentucky, pero nosotros el mochilazo les vamos a traer o les trajimos más bien el derby de Kentucky en vivo, aquí está el vídeo completo, entonces vamos a omitir la visita, pero vean ese vídeo, pausen este y vean el otro porque está mucho mejor que solo ir al museo. Bueno ya estando aquí ya nos vi hambre, hemos caminado pues algo de tiempo entonces vamos a buscar un lugar para comer. Este barrio donde está el cementerio se llama Baxter. Está sobre la avenida Baxter y ahí puedes encontrar muchas cosas. Se ve muy bonito el vecindario, se ve muy bonito el barrio, entonces vamos a ver qué nos encontramos. ¿Qué creen que nos acabamos de encontrar caminando por Baxter Street? Una taquería. Tacos luchador, vamos a comer aquí. No es muy común encontrar este tipo de restaurantes, muchos restaurantes mexicanos en Estados Unidos, pero no hay muchos temáticos. Vamos a ver qué tal. Amigos, taco luchador pasó la prueba, son unos tacos muy buenos, yo pedí bueno tres taquitos, uno de asada que es como si estuvieras haciendo acá una asada en cuatro de atrás, una cama de guacamole, una tortilla, carnita estaba saliendo a la parrilla, una sosita de chipotle encima, el pastor igual que hago yo en casa y la barbacoa también está buena. La Elsa le dio un poquito de sudadero, muy buena, de un huesto chilango taquero. Yo me fui por una corta ahogada, o sea, muy rica porque no está completamente batiendo el chile, está la mitad y si tú la quieres batir más, la puedes batir más, pero yo opté por solamente la mitad porque el chile está bastante picoso, pero está muy, muy bueno. Amigos, nuestro viaje aquí en Tokio ha llegado a su fin, es un verdadero placer poder compartirlo con ustedes, hacía tiempo que queríamos hacerlo. No lo habíamos completado, pero por la pandemia, pero ahora ya lo pudimos hacer y compartir todo esto con ustedes que tiene este estado donde hemos vivido estos años. Síganos para más viajes y más videos, sigue un viaje muy bueno a México, es una sorpresa dónde vamos a ir, pero vamos a ir a México. Si les ha gustado nuestro contenido, denos un like y compartan con un amigo, es la forma de que nosotros podemos crecer y que estos consejos lleguen a más personas y a más gente que les ayude. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en la próxima. Esto es Mochilazo, yo soy Luis. Y yo soy Gaby. Bye. Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.